Ray García y sus canciones de los chicanos El Puente de Piedra Salud a Roberto Paloma Venga ya Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el Puente solo La casa está abandonada Y las flores en encinas Han quedado desoladas Dime tú A ver que se oiga Puente de Piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime en el Puente de Piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Ya no brillan las estrellas Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el Puente solo La casa está abandonada Y las flores en encinas Han quedado desoladas Dime tú Señoras y señores Gracias por 33 años de aplauso 33 años de amor Los chicanos Puente de Piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tu Puente de Piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Por el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Por el corazón herido Por el corazón herido Vecina Vecina Que bonita es usted Se me va a olvidar Se me van los ojos Tras de sus encantos Al ver el corazón herido Yo que ya no me va a olvidar Las ansias no me va a olvidar Las ansias de hablarle Y de confesar Y de confesarle 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 Yo que tanto la quiero Yo que tanto la quiero Y usted ni siquiera Me he querido mirar Rafael Camacho El Pavo Ruiz Alex Juárez Oscar Camacho Arturo Juárez Y Osorre García Los Ligaros Y yo que solo tengo Jogos Para mirar Me muero de tristeza Al sentir su frialdad Vecina Princesa De mi barrio Yo que tanto la quiero Y usted ni siquiera Me he querido Mirar Y yo que solo tengo Para mirarla Me muero de tristeza Me muero de tristeza Al sentir su frialdad Felicia Princesa De mi barrio Yo que tanto la quiero Y usted ni siquiera Vamos a invitarnos A bailar señor Luján A todos estos amigos Maravillosos De querido Mirar Gracias por hacernos cantar Estas hermosísimas canciones Estos son los éxitos De los chicanos Venga Amor perdido Si como dice Eres cierto que vives Dichosa sin mí Vivi dichosa Quizá otros labios Te den la ternura Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Tú Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y vivo porque soy Buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirme Un trovador Vive tranquila No es necesario Que cuando tú pases Me digas Hey Ray No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que vive el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Y dice ¡Vamos! 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 ¡Gracias!